Y felicitarte te lo digo de todo corazón, te conocí sin saber en su momento la fortaleza y las características que tenías como ser humano y ahora como político. Y me da mucho gusto que hayas participado en un proceso transparente, un proceso de mucha participación. Yo siento que fue en los últimos años uno de los procesos mayor nutrido y donde hubo muchos actores políticos atentos para que esto se desarrollara bien. Yo te felicito, felicito al comité que el día de hoy tomó protesta, pero también quiero felicitar a las compañeras que lamentablemente no están el día de hoy presentes y que también participaron. Esa será parte de la tarea que tendrás que realizar, buscarlas a todas. Hoy el PRI lo que busca es fortalecer sus acciones y su trabajo. Hoy el PRI, a través de sus sectores y organizaciones, lo que busca es que la gente vuelva a confiar. Por eso me da mucho gusto que hoy en este presidio haya agentes con mucho trabajo de partido. Y lo digo con todo respeto, como en el caso de la diputada Julieta, una mujer que merece todos mis respetos. De la misma manera me expreso porque ha aportado mucho al Estado y también a la Nación por los diferentes cargos, las diferentes responsabilidades que ha tenido y que estoy seguro que seguirá teniendo la licenciada de los adultos jóvenes. Así mismo, decirles a ustedes que hoy las mujeres juegan un papel importante, fundamental. Ya lo dijo nuestro dirigente, Luis Miguel Victoria, dirigente del Issste, de qué manera en las secciones están representados. Un 50% por mujeres y un 50% por hombres. Por eso te felicito, mi dirigente, porque estás cumpliendo al pie de la letra, de manera anticipada, lo que es que me puede retirar el tiempo. Qué bueno que eso se esté dando. Por eso hay que luchar todos los días. Y trabajar de veras de sol a sol. Por eso yo reconozco que Silvia Rivera este trabajo que está realizando en muchos municipios o en todos los municipios del Estado. Donde hoy hay mujeres combativas, mujeres decididas a participar, pero sobre todo a realizar también la atalacha que es lo que se requiere en estos tiempos. Hoy tenemos que ganar. Tenemos que luchar para que los espacios que hemos perdido vuelvan a formar parte del PRI. Y eso va a depender de ustedes. Va a depender de nosotros también los que estamos acá. Y donde tenemos que fortalecer sobre todo la unidad. Lo he dicho en los diferentes recorridos y en las diferentes intervenciones. Tenemos que primero organizarnos. Y creo que estamos cumpliendo con esa norma. Tenemos que organizarnos, pero sobre todo tenemos que fortalecer la unidad. Y sobre eso yo les pido a mis amigos de Acapulco, a mis amigas de Acapulco. Busquemos la unidad sobre todo. Luchemos para que ésta se dé. Y la tercera, tenemos que aliarnos con los diferentes sectores de la sociedad. Hoy no bastan los votos duros del PRI. Hoy tenemos que buscar a todas esas expresiones que están deseosas que muchas de ustedes, que muchos de los que estamos aquí, toquemos su puerta. Y los invitemos para que formen, para que pasen a formar parte de las filas del PRI. Por eso reconozco el trabajo del dirigente de la CNOP en el Estado, de César Flores Maldonado. Reconozco el trabajo de una manera muy especial de mi compañera Pilar Vanillo. Pili, por quien hemos hecho una gran fórmula, donde ha habido todo el respeto, pero sobre todo, toda la comunicación que se requiere en política. Asimismo, reconocerle el trabajo que a nivel municipal se está haciendo por parte de Luis Miguel Terrazas. Por parte de los dirigentes de los sectores y organizaciones, como Raúl Heredia, como Francisco Calvanaco, como nuestra recién electa, Miriam. Ah, no, claro, eso, eso, claro que sí. Y decirlo de nuestra recién nombrada, ¿sí?, de María Guilherme. Reconocer esto también. Y donde, sobre todo, hay que reconocer el trabajo de los que nos han antecedido. Dermila Fierro, una mujer de mucha lucha, Dermila, lo digo porque a Rosco, lo que sea el esfuerzo que has hecho y que seguirás haciendo en favor del partido. Asimismo, reconocer el trabajo de nuestros regidores en este momento, representado por AMED, AMED Salas, de Luis AMED. Decirle a nuestros representantes, al representante del senador René Juárez Cisneros, a nuestro amigo Julio César Bello, secretario de Vinculación Social del Partido, un saludo al senador. Y así mismo el reconocimiento a Magda Arame, nuestra secretaria general, a Carmen López, a Irmata, representante del diputado Rubén Figueroa. Ahora, decirles a todos ustedes, a todos los que están aquí presentes, que tenemos el firme deseo de que el PRI se fortalezca el guerrero. Y que de eso, repito, formarán parte de ustedes. En 2015 se está construyendo para que el PRI lo gane, aprovechando, entre muchas otras cosas, los errores de las izquierdas, los errores y las desgracias que lamentablemente cometen las mismas autoridades y que pagan los ciudadanos, que pagamos todos los ciudadanos. Y que hoy, ante los temas importantes que hay en la agenda legislativa, en el Estado y a nivel nacional, estoy seguro que nuestro partido fijará su mejor postura. Por eso, amigas y amigos, fortalezcamos las acciones. Felicidades a todas y a todos ustedes. Edilma, nuestra confianza, la confianza del Comité Directivo Estatal, para ti, en esta nueva comienda, para que puedas organizar y dirigir a todas las mujeres. Muchas gracias.